Y Juan David Rosso nos presenta los chismes del taquero. A todos se acostumbra uno menos a no comer tacos. Y como los de mi taquero mejor, con salsa roja o verde, picosa y chismosa. Ahora sí al piojo se le fue la mano por hocicón. Ahí sí, ahora resulta que los cinco goles que se comieron los del América es culpa de los árbitros. Pero mi taquero te da un consejo. No, revisa tu portería. En ocho partidos, a Ricitos le han anotado 15 goles. Hablando de chichicuilotes sin suerte, el Ame quiere soñar en grande para la próxima temporada. Y según le contaron a mi taquero, el tío Emilio se trae algo entre manos. Ah bueno, el que se las imagina las hace. Yo me refiero a que quieren traer al MVP de la MLS. No mi amigo, esto no es contigo. Yo hablo de Craclitos Vela. Y junto a él, Jonado Santos. Mi taquero asegura que ahora sí se viene la fiesta a la capirucha. Y en Barcelona están buscando reemplazo a Valverde. Y parece que ya encontraron a su sucesor. Les doy una pista. Es el muñeco más exitoso de Latinoamérica. No, yo me refiero a Gallardo, el técnico de River Play. Los blaugranas ya están en pláticas con el argentino. Mi taquero solo espera que no le vaya a ir como al Tata, que tuvo una de las peores temporadas con el Barcelona. Y el que lo recomendó fue nada menos que Pep. Gallardo es increíble, me gustaría mucho. Y estos fueron los chismes del taquero.